... Bueno, buenas tardes, estamos en el Hotel Hard Rock... ...que se encuentra en Marbella y se está dando lugar a un gran evento... ...donde diferentes agencias de viajes se reúnen en este evento... ...llamado Lufthansa City Center... ...bueno, estamos esperando a nuestra querida alcaldesa María Ángeles Muñoz... ...a la cual esperamos y nada, les invitamos a que pasen por este precioso hotel. Saludos. María Ángeles Muñoz y el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal... ...han destacado las fortalezas de Marbella como foco de atracción de grandes marcas hosteleras... ...y como referencia para otros destinos de la comunidad autónoma. La regidora y el responsable regional han asistido esta tarde a la inauguración... ...de la Asamblea General de la Red de Agencias de Viajes Alemana... ...Lufthansa City Center... ...que reunirá hasta el próximo 4 de marzo en el Hotel Hard Rock de Marbella... ...a 450 delegados ante los que Bernal ha presentado la oferta de la región. La primera edil que ha recalcado la gran inversión realizada por Hard Rock para la apertura en el municipio... ...ha resaltado que tanto este evento como la presencia del consejero de turismo en el mismo... ...avalan la relevancia de la marca Marbella como un lugar que ha roto con la estacionalidad... ...y que puede tener una gran actividad los 12 meses de la región. ...una satisfacción, estamos en la apertura, hoy reabre este Hotel Hard Rock... ...que como saben ha hecho una grandísima inversión para remodelar este hotel en Marbella... ...y lo abre con una gran convención... ...Lufthansa se reúne en Marbella con sus 500 sedes... ...con las 500 agencias de viaje que forman parte del grupo de Lufthansa City Center... ...y lo hacen aquí copando al 100% este hotel y otros, y algunos otros... ...porque la capacidad que tenía este hotel de 400 habitaciones hacía que otros hoteles también se tuvieran que sumar. Las perspectivas que se tienen para esta temporada son excelentes, son muy buenas... ...y yo creo que el hecho que tengamos aquí al consejero de turismo precisamente para avalar... ...la fortaleza que tiene nuestra marca Marbella dentro de lo que es no solamente un destino turístico... ...estacional, sino habiendo roto esa estacionalidad y por lo tanto siendo un destino... ...que puede tener lleno absoluto los 12 meses del año, yo creo que es una estupenda noticia... ...así que simplemente esperar que sean muchísimos los acontecimientos que permitan que Marbella... ...siga estando en lo más alto como ya lo estuvo en el 2022. Hablábamos que este hotel junto con otros como Club Med y tal, en Marbella ha supuesto una auténtica revolución... ...de la planta hotelera, que ya de por sí era buena y amplia. Estamos hablando de cuatro estrellas, gran lujo, absolutamente remodelados... ...estamos hablando de casi mil habitaciones hoteleras, hay que destacar que Marbella es de las ciudades... ...que tiene la mayor rentabilidad por cama hotelera dentro del ámbito nacional... ...hemos pasado de tener una ocupación media anual de casi un 69% y por lo tanto creo que es un estupendo dato. Teniendo en cuenta además que tenemos a punto de que salgan y que tengamos la posibilidad de hoteles... ...tan emblemáticos como el Four Seasons, como el Hyatt o como el WV, creo que para nosotros... ...bueno, para Marbella es un revulsivo, yo creo que después de la pandemia además, lo hemos notado... ...donde se valora mucho la calidad de vida, Marbella es un destino ideal, no solamente para venir y para vivir... ...sino también para invertir y el hecho de que las grandes marcas hoteleras se fijen en nuestra localidad es una prueba de ello. ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Bernal ha apuntado que Marbella es un lugar icónico de nuestra ciudad de Andalucía y que lleva un largo historial de gestión y de estrategia en los mercados internacionales. Asimismo, ha recordado que los trabajos que han realizado conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Junta han ido dirigidos a convertir esta ciudad en un destino todavía más sostenible, digitalizado e inteligente. Así, hemos invertido 10 millones de euros al 50% cada administración para ese plan de sostenibilidad turística en destino que el consistorio ya está ejecutando y que consta que a un buen ritmo. Ha manifestado al tiempo que ha señalado que utilizan estas referencias de Marbella para ejemplarizar lo que otros destinos de Andalucía deben de ir haciendo. Es un placer para mí poder estar en Marbella, es uno de los lugares más icónicos de nuestra Andalucía, es uno de los lugares emblemáticos en relación con nuestras posiciones estratégicas en materia de la actualización y el desarrollo de este nuevo destino Andalucía hacia un destino de mucha más calidad, de mucha más vinculación con destinos internacionales, transatlánticos. Marbella sabe muy bien de todo esto porque lleva ya un largo historial de gestión y de estrategia precisamente en esos mercados internacionales y yo creo que además hay que reconocer los últimos trabajos que hemos realizado conjuntamente precisamente en esa línea para convertir a Marbella en ese destino todavía mucho más sostenible, mucho más digitalizado, mucho más inteligente desde el punto de vista del producto turístico. Así hemos invertido en conjunto 10 millones de euros, 50% del Ayuntamiento y 50% de la Junta de Andalucía precisamente para ese plan de sostenibilidad turística en destino que ya el Ayuntamiento de Marbella está ejecutando y que nos consta que va a un muy buen ritmo y utilizamos esta referencia de Marbella precisamente para ejemplarizar lo que otros destinos también en Andalucía deben ir haciendo. En ese sentido se presenta dentro de muy pocos días una de nuestras tres grandes ferias internacionales que es la ITB de Berlín. Ahí tenemos que trabajar duramente y llevamos haciéndolo todo el año pero precisamente para poner de manifiesto nuestra relevancia en ese mercado que no queremos perder. Es verdad que después de la pandemia, de dos años de pandemia, las cifras para nuestros dos mercados principales que son Reino Unido y Alemania se han visto sensiblemente afectadas pero estamos recuperando conectividad muy rápidamente y estamos recuperando también la lealtad y la referencia de nuestros grandes cooperadores que siempre han aportado a este destino. Por eso era muy importante estar hoy aquí, no solamente con Lufansa sino también con los agentes y con todos los partners y socios de esta marca que de alguna forma referencian en Andalucía, referencian en Marbella y en la Costa del Sol ese principio o ese final de la recuperación porque ya estamos en ese final de la recuperación apenas a 20 puntos porcentuales de lo que fue nuestro mejor registro en el año 2019. En definitiva, no hay mejor lugar que este para este tipo de actividades, este tipo de congresos, de reuniones. Marbella es una ciudad no solamente para el turismo de ocio, el turismo de sol y playa pero para el turismo de golf, para el turismo cultural incluso que es una gran apuesta que también hace la ciudad y hace la alcaldesa desde hace ya algunos años y por supuesto para ese turismo de lujo tan característico, ese turismo de alto nivel adquisitivo, de alta capacidad de gasto y de mucha estancia media en el destino que caracteriza a Marbella como en ninguna otra ciudad en Andalucía. Muchísimas gracias, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. Hace unos días estuvimos aquí también a la delegada provincial y nos decían una frase que nos vayamos preparando para un año histórico. No sé si usted tiene también más perspectivas. Bueno, es un año en el que efectivamente estamos previendo cifras importantes de crecimiento. Ya hemos dicho que el año 2019 fue hasta ahora el mejor año de toda la serie histórica pero el año 2023 lo va a superar tanto en número de visitantes como por supuesto que es lo que más nos interesa en los ingresos que esos visitantes producen en el territorio y la riqueza que se deriva de ese turismo que va a visitarnos. Va a haber incrementos en estancias medias, va a haber incrementos en el gasto turístico y va a haber también, por primera vez vamos a poder observar un turista mucho más cualificado, lo que digo yo, un turista que viene y nos visita precisamente por la esencia de lo que somos, por la oferta que puede encontrar aquí. Es lo más contrario a tematizar el destino a Andalucía. Queremos que nos visiten y que nos compren y que estén con nosotros aquí precisamente por lo que somos y por lo que es nuestra esencia. La cultura, el golf, las tradiciones. Les puedo decir que más de un 33% de los turistas que nos visitan cada año lo hacen por una motivación cultural. La primera motivación es la cultural, pero a los que nos visitan por el golf, o los congresos, o la gastronomía, la segunda motivación es también la cultural. Por lo tanto, el 85% de las personas que nos visitan cada año vienen atraídos en primera o segunda motivación por la cultura, que es ese elemento que nos identifica, que es el elemento que de alguna forma es la idiosincrasia de lo que somos, nuestro acervo cultural. Y es lo que al final ofrecemos a los visitantes. Lo que somos, cómo vivimos, lo que a ellos les gusta saber, ¿no? La Andalucía Way of Life. Y eso es lo que nosotros vendemos al turismo internacional. ¿Se ha concluido el puente del viernes día de Andalucía? ¿Nalucía puede ofrecer una primera evaluación de cómo ha ido el puente a nivel de la comunidad? Sí, ha sido un puente bueno, teniendo en cuenta que es un puente que habitualmente se nutre de turismo nacional y de turismo andaluz, porque no hay un puente para otra comunidad, aunque coincide en algunos casos con las semanas blancas de otras comunidades. Por lo tanto, al turismo nacional, fundamentalmente andaluz, se unen otras comunidades y configuran un nivel de oferta o de demanda cercano al 70% de media. Ha habido en el interior y en algunas ciudades, especialmente las más culturales, Sevilla, Málaga, niveles cercanos al 85% de ocupación. En el interior, en torno a esa cifra, todos los días, y la media para toda Andalucía, en torno al 70%. Yo creo que son unas muy buenas cifras, sobre todo porque se han producido en precios medios elevados y eso hace que también nuestros ingresos sean altos. Estamos trascendiendo, estamos viajando a ese punto en el que todos queremos llegar, un turismo de calidad, un turismo de larga estancia, con mucho gasto en el destino. Ese es el turista que buscamos, el turista que hace muchos años en Marbella lleva trabajando y que, obviamente, todos somos conscientes de que encontró y queremos transportar esa idea también al resto de Andalucía. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marbella Marbella volverá a convertirse en la capital internacional de la gimnasia rítmica los días 11 y 12 de marzo con la celebración del Grand Prix en el que participarán las 31 mejores deportistas del mundo. El evento ha sido presentado esta mañana por parte de los representantes del Deporte del Ayuntamiento, como es Manuel Cardeña, la Diputación de Málaga Cristóbal Ortega y de la Delegación de la Junta 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 de Andalucía en Málaga, Gemma del Corral, quienes han subrayado la colaboración entre las instituciones para el impulso de los eventos de los eventos de primer nivel, como por ejemplo es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos. La verdad es que es un inmenso honor estar en este Centro de Alto Artenimiento de Ginesia Rítmica, de los principales de España y único en esta disciplina, en Marbella. Uno de los referentes de la Ginesia Rítmica a nivel nacional en una ciudad como la Marbella, que es una ciudad declarada por parte de la Federación Andaluza como amiga de la Ginesia Rítmica y acompañado de personas que se han comprometido y que tienen un compromiso importante con este deporte tan especial para nosotros. Nos acompaña Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación y diputado de Deporte, Gemma del Corral, delegada de Turismo, Cultura y Deporte, y Ángelo Madroñal, pieza clave en el desarrollo y en el avance de la Ginesia Rítmica en Andalucía, presidente de la Federación Andalucía. Nos trae aquí, en primer lugar, presentar el mayor evento europeo de gimnasia rítmica que va a tener lugar el 10 y 11 de fin de semana próximo en San Pedro de Alcántara, en el pabellón de la Benite. Otro encuentro a nivel europeo de las mejores gimnasias rítmicas, un test que las mejores del mundo hacen para ya seguir su preparación para los europeos y los campeonatos del mundo que tenemos en el horizonte. Y Marbella se convierte en la capital internacional de la Ginesia Rítmica otro año más, gracias al esfuerzo de la Federación, de entidades como la Diputación Provincial, y la Junta Andalucía que llevan apostando por este evento muchos años. También va a ser un espejo donde nuestras chicas, nuestras niñas se miren ese fin de semana y vean a las mejores del mundo muy cerca de ellas y puedan partir con ellas, cambiar impresiones y también fijarse en el esfuerzo que realizan para estar a ese nivel. Hoy también, como anunciamos hace poca fecha, se trabaja con la Junta Andalucía para la remodelación del centro de autorrendimiento, de una reforma integral para que pueda adaptarse a las normas Nive y que pueda dar un paso más y avanzar en ese espacio de preparación internacional. Y próximamente, por parte de la Junta, tenemos noticias de esos compromisos y de ese trabajo que se ha realizado, al igual que con Diputación, que se está trabajando en también colaborar en dicho proyecto y será la propia alcaldesa y la presidenta de la Diputación que en próximas fechas anuncie también iniciativas en esa materia. La gimnasia rítmica es el deporte mayor practicado por nuestras chicas en toda la provincia y toda la comunidad autónoma y vamos a intentar que Marbella siga siendo la referencia y para ello necesitamos la ayuda de estas instituciones, de la propia federación, para tener las instalaciones al mismo nivel que nuestras chicas y ese es el objetivo. Así yo, sin más, le voy a hacer la palabra a Cristóbal, invitándole a todo el mundo a disfrutar el próximo fin de semana de la mayor concentración de talento de gimnasia rítmica europeo que se va a tener en la ciudad un año más y que seguramente, entre todos, lo vamos a disfrutar mucho y vamos a hacer que esta iniciativa continúe muchos más años en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos y, bueno, gracias por estar aquí a los medios de comunicación que vienen a cubrir esta importante noticia que damos desde el municipio de Barbella en colaboración con otras instituciones como son la Junta y la propia Diputación. Saludo a Ángelo, presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia, a mi compañera delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y, cómo no, a Manuel Cardeña, que es el concejal de Deporte y el principal impulsor de este evento y de otros muchos eventos que vienen a la ciudad de Marbella y, cómo no puede ser de otra manera, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga que como objetivo principal tiene entre su estrategia política y en su estrategia de provincia, el atraer el mayor número de eventos deportivos de gran nivel a nuestra provincia y, sobre todo, a los municipios donde cada uno de los deportes son referentes o tienen, bueno, una seña de identidad vinculada a él. La gimnasia rítmica, como bien ha dicho Manuel, tiene su epicentro en el municipio de Marbella, no solo a nivel provincial, sino a nivel autonómico y no podíamos hacer otra cosa que apostar por este Grand Prix, por esta concentración y por este espectacular evento que vamos a tener el próximo 10 y 11 de marzo, que además coincide con ese Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 y que yo creo que no hay deporte que afiance o que identifique más a las mujeres como es el deporte de la gimnasia rítmica. Yo, por mi parte, agradecer a Marbella, agradecer a Manuel Cardeña y, bueno, a su alcaldesa y a todo el equipo de gobierno la apuesta que hace por el deporte. Este municipio es un referente turístico, es un referente a nivel europeo, como, bueno, uno de los mejores destinos del mundo, pero se ha convertido también en un destino deportivo, no solo a nivel de eventos, sino también a nivel de concentraciones, lo vemos con el fútbol, lo estamos viendo esta mañana aquí con la gimnasia rítmica y con todas aquellas iniciativas o actividades deportivas que se quieren poner en marcha por parte de su ayuntamiento. Para nosotros, como Diputación Provincial de Málaga, es siempre un placer poder colaborar con Marbella, porque, bueno, al final son ayuntamientos e instituciones que ponen de su parte, porque no todo el mundo lo hace, ponen de su parte para atraer talento, para atraer eventos deportivos y lo único que tenemos que hacer es apoyarlo, incentivarlo y mantenerlo, ¿no? Gracias a su apuesta, la del ayuntamiento, gracias a la colaboración siempre de las federaciones, en este caso la Federación de Gimnasia Rítmica, tenemos en Marbella, pues bueno, los mejores eventos deportivos de la provincia de Málaga, lo estamos comprobando, con Ironman, con World Paddle Tour, con este evento de Grand Prix, Copa Davis, podríamos tener un largo etcétera, porque, bueno, son municipios e instituciones que apuestan por el deporte y como responsable provincial del deporte, pues bueno, es una gran alegría y una satisfacción el poder tener colaboradores dentro de las instituciones como es el Ayuntamiento de Marbella. Poco más, desear suerte a todas las chicas que van a competir el próximo fin de semana en este magnífico evento deportivo, como he dicho, dar las gracias a las instituciones, también a la Junta de Andalucía, que va a ser un esfuerzo, no solo por este evento, sino también por remodelar las instalaciones y por poner a Marbella en el centro neurálgico de la Gimnasia Rítmica a nivel europeo y ojalá que, bueno, que este evento se siga desarrollando, que sigamos apostando por este extraordinario deporte, aquí lo vemos con tantas niñas practicando el deporte que más les gusta y que tantos beneficios, estamos totalmente seguros, les dará en su día a día y en su futuro deportivo. Así que gracias Marbella, gracias Junta de Andalucía y gracias Federación por apostar por Marbella. Nada que contar en esta mañana, pero a los que quiero y agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. Bueno, bromas aparte, es verdad que para mí hoy es un día magnífico porque me reúno con dos compañeros estupendos, Cristóbal y Manolo, con los que desde hace unos meses me une una relación muy especial porque efectivamente allí donde hay algo que tenga que ver en esta provincia relacionado con el deporte, nos encontramos y es una satisfacción ver que siempre vamos de la mano para intentar ayudar en esta materia que tan importante es. Y hoy tengo la suerte de conocer a Ángelo y conocer el trabajo que está haciendo desde la Federación, así que muchísimas gracias Ángelo. Bueno, mis compañeros, como decía, me han dejado muy poquito que aportar en esta rueda de prensa, pero sí quería hacer una reflexión sobre la importancia que está teniendo esta época dorada del deporte en nuestra comunidad autónoma y también en nuestra provincia. Hace ya tiempo que desde la Junta teníamos claro que la apuesta por el deporte era también una apuesta por la transformación social y económica de nuestras provincias, en este caso de la provincia de Málaga. Y en esa línea venimos trabajando desde la Junta de Andalucía y eso en este caso concreto va a ser una realidad en los próximos días donde se anunciará esa apuesta que tiene la Junta de Andalucía por este centro de tecnificación y por esta provincia, por este municipio. Y es algo importante. Cultura, turismo y deporte van absolutamente unidos. En este caso me comentaba Ángelo y para que veáis que efectivamente esta consejería tiene muy claro las sinergias que se generan entre ambas materias, estamos hablando de un evento a nivel internacional en la ciudad de Marbella, pero que tiene que estar reuniendo a las mejores gimnastas del mundo, pero gimnastas como por ejemplo el equipo de Japón que lleva 15 días entrenando en nuestra ciudad. Eso significa sin duda una apuesta clara por nuestro turismo y también por nuestra cultura, porque irremediablemente la agenda que estas gimnastas tendrán fuera del entrenamiento les lleva a conocer una ciudad como Marbella y a disfrutarla desde el punto de vista cultural en todos los ámbitos, en el gastronómico, en el patrimonial y también sin duda están haciendo turismo. Nuestra consejería y sus tres materias íntimamente unidas, el deporte no solo es salud, sino también es riqueza, también es transformación social y económica de un municipio. Estamos hablando de gimnastas que estáis viendo aquí, que están entrenando, preparándose para esta ocasión, pero también para todas las competiciones futuras. Y pensamos que con la apuesta que hacemos desde la Junta de Andalucía, Marbella se va a convertir en el verdadero centro neurálgico de la gimnasia rítmica a nivel nacional e internacional. Eso también incluye a muchas chicas, muchas niñas que vienen de Ucrania, que están ahora viviendo aquí y que están pudiendo seguir sus entrenamientos y su preparación gracias a la apuesta que este municipio y que el resto de instituciones estamos haciendo para que sea así. Así que muchísimas gracias a Diputación de Málaga, querido Cristóbal, por esa apuesta clara y rotunda que estáis haciendo desde la Diputación por el deporte, por los grandes eventos deportivos, como fórmula efectivamente de creación de riqueza y de transformación social. Gracias Manolo y al extensivo este agradecimiento a la alcaldesa por la apuesta que hacéis efectivamente por el deporte, porque Marbella está honestamente que se sale. Es que estamos en este año 2023, que yo no sé de verdad qué vamos a hacer más, porque vosotros habéis dado una lista enorme de eventos de primer nivel, pero se os ha olvidado la Solgen, que también viene y también es deporte femenino, que también quiero dejarlo claro. Es decir, la apuesta que se está haciendo por parte de las administraciones por el deporte femenino está siendo una realidad muy potente que está transformando de verdad el concepto que se tenía del deporte femenino y estamos haciendo una apuesta clara por él. Y eso es importantísimo. Y Ángelo, muchísimas gracias por haber sido el alma que nos ha traído hasta aquí. Al final mi consejero siempre dice que nosotros venimos aquí a ayudar y que al final nuestro trabajo es relativamente sencillo con la complejidad que conlleva. Se trata de escuchar, se trata de hacer una cogobernanza, se trata de estar cercano a las personas que estáis a pie de calle, viendo las necesidades y todo lo que tenemos que apostar por el deporte. Así que esto es un ejemplo más de esa cogobernanza real que tenemos y que pretendemos impulsar desde la Junta de Andalucía con los agentes implicados en cada una de las materias que llevamos, en turismo, cultura y deporte. Así que gracias por hacernos ver que era necesaria una apuesta real por este centro, por su ampliación y por el deporte femenino y en este caso por la gimnasia rítmica y por hacernos ver que esto dentro de poco tiene que ser una realidad en esta ciudad. Así que muchas gracias por vuestro trabajo, enhorabuena y bueno, solamente invitarles a todos ustedes y agradecerles que sean ese vehículo transmisor de este Grand Prix que se celebrará en Marbella el próximo fin de semana, no este sino el siguiente, los días 10, 11 y 12 de marzo. Les esperamos aquí en Marbella. Muchas gracias. A ti te queda la puntuación, Ángel, lo tuya, lo de... Bueno, pues primero agradeceros a todos que estéis una vez más al lado de la gimnasia, en este caso la gimnasia rítmica. Deciros que, pues, hombre, para nosotros es una inmensa alegría ver reunidos a, bueno, pues ya estos amigos, estos compañeros de viaje que en el 2007, entre las cuatro instituciones, decidimos dar un golpe en la mesa a nivel nacional y posicionar Andalucía, Marbella y la provincia de Málaga en lo que era el panorama internacional a nivel de gimnasia rítmica y se creó el Grand Prix en el 2007, parece que fue ayer, hace un montón de... hemos pasado de todo, crisis, pandemia, pero seguimos aquí y se ha convertido el Grand Prix en una de las principales competiciones a nivel mundial. Solo deciros, que ahora entraremos ya en el detalle de cómo se organizará el sábado, que tenemos aquí las campeones del mundo, los campeones olímpicos, el podio de los europeos, gimnastas que incluso el equipo ucraniano, que por primera vez va a participar en un evento internacional, viene aquí y luego va a estar una semana más entrenando aquí con nosotros, como bien ha dicho Gema, tenemos el equipo de Japón aquí de llevar ya una semana con nosotros. Y es una alegría poder estar las cuatro instituciones de nuevo empujando a un evento que, como bien ha dicho también Gema y Cristóbal, pues tiene una repercusión inmediata y directa. Yo hablaba no solamente de las temporadas, de las concentraciones que realizan otros equipos aquí durante y después del Grand Prix, sino a lo largo del año tenemos Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Italia, que vienen a concentrarse aquí. Y con la nueva realidad que muy pronto se anunciará por parte de las instituciones correspondientes, que son las que están trabajando en ello, pues tendremos el mejor centro posiblemente de toda Europa. Dicho esto, como sabéis, el Grand Prix es una competición donde se participa por ranking de puntuación, a diferencia de los mundiales, donde cada país puede mandar un máximo de dos. Aquí vienen las 30 mejores del mundo, de hecho tenemos cuatro búlgaras, que son las cuatro dominadoras, junto con la campeona del mundo, Isabela Raffaelli, que es italiana, jovencísima, que participó años atrás en nuestro torneo junior, que ahora comentaremos. Y pues todas las personas de Marbella, las personas de Andalucía y de la provincia van a tener esta posibilidad de venir. Empezamos el sábado por la mañana con una competición que es nuestro torneo nacional de conjunto Diputación de Málaga, donde movilizamos 500 niños de toda España, de toda España, en 100 conjuntos, o sea, va a ser toda la mañana del sábado. Niñas que luego se quedarán a ver la competición, a ver sus ídolos el sábado por la tarde, que será la clasificación general, la competición general del Grand Prix, con las 31 mejores gimnastas a nivel mundial. El sábado por la mañana tenemos lo que se ha convertido en el torneo junior más prestigioso a nivel de Europa, que es la Andalucía Cup. Nadie organizaba un torneo junior, como sabéis, son las edades del próximo ciclo olímpico. La actual campeona del mundo participó en este torneo aquí. Las cuatro gimnastas búlgaras y las dos ucranianas también participaron en este torneo cuando tenía edad junior y ahora son las dominadoras del panorama internacional. Y el domingo por la tarde haremos las finales de las ocho mejores puntuaciones del Grand Prix. Simultáneamente hemos optado este año para hacer un torneo internacional de conjunto, donde viene el campeón del mundo y campeón olímpico, que es el conjunto búlgaro, su primera salida del año. El campeón, su campeón europeo, que es el conjunto italiano, viene también Uzbekistán. Viene Ucrania, que está trabajando en Japón, se desplazan desde Japón para venir a nuestro torneo, a venir a Andalucía, que es un tema muy importante y muy de agradecer por las dificultades que están pasando. Y viene también Portugal. Ese torneo se llama la Go-Face Cup, será el sábado por la tarde y las finales también el domingo. Resumiendo, es el deporte que es más practicado a nivel de la mujer, la Junta de Andalucía lo sabe. Hablábamos antes con Cristóbal, no hay un pueblo de Málaga ni un pueblo de Andalucía donde no haya un grupo enorme de niñas haciendo este deporte. Y gracias a vosotros por vuestro apoyo y difusión, cada año seguiremos creciendo y tendremos las posibilidades de seguir organizándolo. Os agradezco mucho, Cristóbal, Manolo, Gema, por vuestro apoyo, porque de verdad sin vosotros, nosotros a fin de cuentas es un equipo de personas que trabajan, pero sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos. El Ayuntamiento sorteará este domingo 5 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos a partir de las 10 horas un total de 73 viviendas de promoción pública situadas en la zona de Guadaiza de Nueva Andalucía, próximas a la urbanización impulsada por el consistorio de similares características que está ya habitada. La alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha señalado que el equipo de gobierno trabaja para facilitar este tipo de inmuebles a los vecinos del municipio, ha precisado los detalles de la cita en la que participarán 1.107 personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas del consistorio. El domingo 5 de marzo y en el Palacio de Congresos tendrá lugar el sorteo para dar a conocer a aquellos que van a resultar adjudicatarios de las viviendas, que por parte del Ayuntamiento salieron en licitación, viviendas de protección pública, en una zona preciosa de Marbella, en la zona de Nueva Andalucía, en la zona de Guadaiza, donde el Ayuntamiento, como saben, ya se construyeron y actualmente son viviendas que están habitadas y viviendas que han tenido muchísima aceptación. Un grupo de viviendas similar, también en cuanto a números, de características muy particulares, como les decía, en una zona emblemática. Concretamente podrán optar a la compra de 48 viviendas en régimen joven 2 para personas con movilidad reducida, 22 en modalidad general y una en la tipología también para demandantes con problemas de movilidad. En cuanto a los requisitos, Muñoz, acompañada por la contajada del ramo María Francisca Caracuel, ha especificado que para el régimen joven los ingresos de los solicitantes no podrán superar 25.200 euros anuales. Y también algunas de las particularidades de cómo va a ir el sorteo. Para que sepan ustedes que, por supuesto, toda la lista de las personas, nombre, apellido, en fin, toda la identificación lo tiene ya el notario. Pero también decir que esa lista de demandantes de viviendas está en nuestra página web. En caso de que alguno de los que solicitaron viviendas o piensen que están en esa lista de demandantes de viviendas no se encuentren, tienen hasta el viernes para hacer la reclamación pertinente y lo que queremos es que todo el mundo tenga todas las oportunidades de dar la máxima transparencia y que se sepa que es un concurso absolutamente abierto a todos aquellos que cumplan los requisitos que se establece por ley. Les recuerdo cuáles eran exactamente las viviendas. La promoción de Nueva Andalucía, como les decía, son 73 viviendas en total, 48 viviendas son en régimen joven, lo cual supone 70 metros cuadrados de superficie, que son dos dormitorios, garaje, trastero, con un precio de 142.000 euros. Y, como saben, el ayuntamiento dispuso de una ayuda, precisamente cuando sacamos el precio de la parcela, una ayuda destinada a pagar una parte en el tema del ingreso, o sea, la parte inicial que tienen que depositar los que resulten adjudicatarios de la vivienda. En este caso es de 6.235 euros, con lo cual es una ayuda que por parte del ayuntamiento también se le da a esas familias, en este caso a estos jóvenes que salgan adjudicatarios de esas viviendas. Tenemos también dos viviendas en régimen joven de movilidad reducida. Tenemos 22 viviendas de modalidad general, que en este caso tienen 90 metros cuadrados, tienen ya tres dormitorios, garaje, trastero, con un coste de 197.499 euros. Y, en este caso, al igual que se ha hecho también con las viviendas de régimen joven, el ayuntamiento aporta una subvención municipal directa de 8.200 euros, con lo cual, bueno, pues tendrán que reducir esa cantidad. Y también sale una vivienda en régimen general, en este caso de movilidad reducida, porque hemos intentado que todos los colectivos, para los jóvenes, para aquellos que tengan mayor familia, pero también para aquellos que tengan movilidad reducida puedan tener alternativas y puedan tener la posibilidad de resultar adjudicatarias. Vamos a recordar cuáles son los criterios a la hora de poder solicitar una vivienda de cada una de las modalidades. Estamos hablando de compra, porque también les digo que hay otra modalidad que saldrá en breve, que es la de alquiler, fundamentalmente para jóvenes, que saben qué es la antigua escuela de idiomas, en Huerta de los Cristales. Y, por lo tanto, tendremos oportunidad, pues en las próximas semanas, de hacer el sorteo para la modalidad de alquiler. Esta es solo para la modalidad de compra, en este caso de compra en Guadaiza, pero aquellos que están inscritos y que no resulten adjudicatarios de esta vivienda, que sepan que habrá otras viviendas que salgan también en compra y, por lo tanto, seguirán estando en esa base de datos, seguirán estando como demandantes de viviendas. Como les decía, para las viviendas jóvenes, en modalidad de compra, los demandantes deben de tener unos ingresos inferiores a 25.200 euros anuales, lo cual supone tres veces el IPREM. Para optar las de régimen general no podrán superar los 33.600 euros, que es cuatro veces el IPREM. Y, en el supuesto, de una familia numerosa con cinco más miembros o un miembro de ellos en situación de dependencia, los ingresos no podrán ser cinco veces el IPREM. No les digo las de…, para no…, en fin, para no…, que tengan otros datos. El tema del alquiler se lo diré más adelante, porque ahora mismo las que se van a salir van a ser precisamente las de opción a compra. En este caso y en total –y ahora les diré cuántas de cada una de las viviendas, cuáles son los solicitantes de cada una de las modalidades–, pero en total van a participar 1.107 demandantes de viviendas para estas 73. Concretamente –y tengo los datos aquí–, concretamente tenemos el primer cupo, el cupo de modalidad reducida de régimen joven. Tenemos dos solicitudes. Entendiendo que hay dos viviendas en este régimen –bueno, pues las dos solicitudes, que sepan que han tenido la gran suerte de que los dos han resultado adjudicatarios. O sea, creo que es una estupenda noticia para los dos jóvenes con movilidad reducida que han optado a esa vivienda. Los dos, de manera directa, tendrán su vivienda y con lo cual, desde aquí, felicitamos a los dos participantes. El segundo cupo –y en este caso habrá un bombo para cada una de las modalidades–, el segundo cupo es el de movilidad reducida de régimen general, que hay ocho solicitudes y hay una vivienda de estas características. Ahora les contaré cómo se va a producir todo el tema del sorteo y, por lo tanto, cuáles serán…, el que resulte adjudicatario, pero también en el caso de que el que resulte adjudicatario, no reúna ahora las condiciones necesarias para poder acceder a ellas, bueno, pues se hace un número de suplentes para que puedan también aquellas personas que no resulten adjudicatarias, pero puedan correr la lista, que puedan tener también posibilidades. Como les decía, ocho solicitudes, una vivienda. El tercer cupo, que es el cupo de régimen joven, hay 521 solicitudes y hay 48 viviendas. Y el cuarto grupo, que es el cupo de régimen general, hay 576 solicitudes para 22 viviendas. Contándoles cómo va a ir el sorteo el domingo, a las diez de la mañana ya estarán expuestas las listas de todos los que…, en fin, creemos que no habrá muchas variables con respecto a la lista que en la actualidad tiene ya el notario. Pero de aquí al viernes, si hay que hacer alguna modificación de alguna persona por cualquier error que no esté en la lista, que sepa, como les decía, que pueden consultar la base de datos, hacer la correspondiente alegación y, por supuesto, se tendrá en cuenta. Pero a las diez de la mañana el listado definitivo estará expuesto en el Palacio de Congreso. Cada una de las personas tendrá asignado un número, cada una de las personas. Y en cada una…, estamos hablando de cuatro diferentes bombos, con lo cual en cada una habrá el número que yo les he dicho de personas solicitantes. A partir de ahí se extraerá una bola en cada una de ellas. Y, dependiendo del número de viviendas, saldrá la bola del número en cuestión, que sea el primero. Y el resto, hasta las cuarenta y ocho viviendas en caso de joven o hasta las veintidós en el caso de régimen general, será de manera consecutiva. Les pongo un ejemplo claro. Si cualquiera de ustedes ven que en el listado están con el número cien, nombre y apellido y el número cien, la bola que se extrae es el suyo, pues es el número noventa y siete, pues a partir de ahí el noventa y siete serán veintidós más o, si es de régimen general o si es de régimen joven, cuarenta y ocho más. Pero ellos se sacarán el doble de las previstas como suplentes. A partir de ahí, a parte de las setenta y tres, por lo tanto, se harán concretamente el doble, estamos hablando de ciento cuarenta y seis nombres en cada una de las modalidades como suplentes. Es un… Yo creo que es de la manera más transparente. Creo que hay mucha… En fin, mucha gente con muchas expectativas puestas en poder tener este tipo de vivienda y, por lo tanto, desde el ayuntamiento queremos mandar un doble mensaje. Primero, decir que nuestro objetivo es incidir y favorecer el tema de vivienda. Se ha hecho, además, un esfuerzo y seguiremos haciendo dentro de lo que la reducción, lo que tienen que pagar por tasas, por hicío en el tema de vivienda de protección pública, que sepan que se va a disminuir absolutamente su coste para que sea coste cero el poder tener una licencia para el tema de la vivienda de protección pública. Queremos impulsar no solamente vivienda de protección pública desde el ámbito público, desde el ámbito municipal, sino que queremos, además, que ya que hay una reserva de suelo en cada una de las tramitaciones urbanísticas por parte de las diferentes zonas que se están tramitando y diferentes planes que se están tramitando precisamente para vivienda de promoción pública, que sea rentable para los promotores, que vean que en Marbella sí hay mercado para esa vivienda de protección pública y que, por lo tanto, queremos incentivar que se sigan construyendo. El ayuntamiento también va a impulsar viviendas en alquiler, pero creo que a efecto de los propios promotores de diferentes suelos, bolsas de suelo que hay de vivienda de protección pública, lo que queremos es reunirnos con ellos para favorecer, facilitar, incentivar que se puedan construir el mayor número posible, tal como marca la propia ley. Creo que, como les decía, estamos hablando de aproximadamente un 8% de aquellos demandantes de empleo van a tener su casa, incluso más, teniendo en cuenta que habrá algunos que por diferentes cuestiones o porque se hayan comprado una vivienda o, en fin, o porque hayan subido sus ingresos y, por lo tanto, ya no entran en esa categoría. Por muchas cuestiones personales o familiares pueden variar y, por lo tanto, puede incluso que haya un mayor número de los que puedan ser agraciados en este sorteo. A partir de ahí, como les decía, cualquier pregunta que quieran, tanto para Kika como responsable del área de vivienda, de urbanismo, como yo misma, encantada de poder facilitárselo y, por supuesto, esperando poder contar con la visita de todos ustedes. Estaremos también, Kika y yo, el próximo domingo, porque creo que será un momento muy especial, como ya lo fue cuando se hicieron las de San Pedro o como se hicieron las de Nueva Andalucía. Cualquier pregunta que quieran o cualquier duda que les haya suscitado lo que les he explicado, que espero que lo haya explicado de manera clara, para que no solamente ustedes como medio de comunicación, sino también a través de Radio Televisión Marbella, de 101, también de M95. Cualquier duda que quieran, encantados de poder explicarles. Entonces, las reservas, digamos, para tener otros candidatos o con otros candidatos, ¿qué serían? Por ejemplo, el doble de cada una de las medidas sociales. Efectivamente. Se saca… ¿De manera consecutiva? Consecutiva, de manera consecutiva. Se saca una bola, o sea, están todos los números del bombo, absolutamente todos. Se saca una bola y, a partir de ahí, es las 22, por ejemplo, en régimen joven, ¿no?, que hay 22. Pues, en régimen general creo que hay 22. Los 22, que saldría adjudicatario, más 44 en reserva consecutivo. Números consecutivos. No, es el doble. O sea, se saca… Vamos a ver. Régimen general. Hay 22. En régimen general hay 22. Se saca. El número 100. Se saca la bola, el número 100. Pues, del 100 al 121 son adjudicatarios directos. En caso de que alguno no pueda, corre y entrar a los suplentes, porque del 122 hasta el 166… ¿44? Sí, hasta el 166 son suplentes. Hay dos suplentes por cada titular. Son dos suplentes por cada titular. Por eso se multiplica por dos el número de suplentes. Pues, espérese que, como lo tengo aquí, le cuento. Vamos a ver. En el tema de alquiler joven estamos hablando de… El baremo se rebaja, con lo cual se accede con 2,5 veces el IPREM, con lo cual… Porque es para alquiler joven, con lo cual no tienen que tener unos ingresos tan importantes como para poder hacer frente, evidentemente, a la compra de una vivienda. Se rebaja y con 2,5 veces IPREM anual se tiene acceso, aunque se tenga un menor poder adquisitivo. Estamos hablando de que los alquileres oscilarán entre 135 y 190 euros, dependiendo de la dimensión de la vivienda. Son 18 viviendas de diferente régimen, porque hay algunas también con movilidad reducida, pero 18 viviendas, como les digo, entre 135 y 190 euros en Huerta de los Cristales. ¿Y cuándo será el sorteo? Pues, yo creo que, en fin, tenemos ya… Está adjudicada la obra, empezará en breve y, a partir de ahí, haremos el sorteo. Yo creo que, si no entra dentro de este mes de marzo, probablemente en el mes de abril. Yo creo que 18, yo creo que 18 a 30. Ponen 30 como joven. No, algunas no llegamos, pero en fin, de 18… Por esto, de 18 a 30. Y el haber de rehabilitar y poder contar con estas 18 viviendas, pero que entendemos que también es una ayuda que damos a los ciudadanos de Marbella, ¿no?, porque tienen que estar, evidentemente, censados, inscritos y censados aquí. Bueno, pues, espero verlos el próximo domingo, que creo que, aunque ya les he dicho que algunos de ellos tienen garantizado la vivienda de manera directa, desde aquí nuestra enhorabuena, pues, que sepan que el resto… Espero que sea un sorteo donde todo el mundo vea que sus expectativas, aquellos que se han cubierto, felicidades, y los que no, que sepa que vamos a seguir trabajando para que estos 1.107 solicitantes puedan tener garantía de que, por parte del Ayuntamiento y dentro de la iniciativa pública o privada, tengan esa posibilidad. Así que, muchísimas gracias a todos. Eva Granados acusa al PP de intentar tapar con una alfombra la corrupción y de mantener a Ángeles Muñoz en su escaño. La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha acusado esta mañana en Marbella a los dirigentes del PP por intentar tapar con una alfombra los casos de corrupción en las filas de su partido, así como de mantener a la alcaldesa de Marbella en su escaño como senadora. Granados, que ha visitado la localidad junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, y al secretario de Organización del partido, Pepe Bernal, ha recordado que la Cámara parlamentaria ha iniciado un procedimiento para pedir en la Cámara de Incompatibilidades la activación del Código de Conducta, porque vemos muchos espacios ocultos sobre el patrimonio declarado. Queremos poner luz para que se esclarezca cuál es el verdadero patrimonio de la señora Muñoz. Bien, pues muchas gracias, buenos días por atender esta convocatoria de medios. Soy Eva Granados, la portavoz en el Senado, estoy acompañando una visita hoy en Málaga, vengo de la ciudad de Málaga, ahora en Marbella, que es un momento importante también de este encuentro, y después voy a tener también una visita en Benalmádena. Bien, estamos aquí en Marbella porque desde del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista está haciendo todo lo posible porque la alcaldesa de Marbella y senadora nacional dé las explicaciones del origen de su patrimonio. Pero ya no es solamente un tema de Marbella. El señor Feijóo ha tenido la desfachatez de pedir explicaciones al Partido Socialista alrededor de casos de corrupción. Y yo creo que el señor Feijóo no tiene el olfato muy fino, el olfato político no lo tiene muy fino cuando se trata de narcotraficantes a su alrededor. Porque ya pasa de castaño oscuro que el señor Feijóo pida explicaciones al Partido Socialista, un señor que es amigo del narcotraficante gallego, que pasa las vacaciones, que come, que cena y que va en su yate. El mismo señor Feijóo que ha tenido un incremento patrimonial que no ha dado explicaciones. Y el mismo señor Feijóo que ningún español sabe en estos momentos cuánto está cobrando del Partido Popular porque no lo ha reflejado en su declaración de bienes en el Senado. Y yo quiero dejar muy claro, en estos momentos la corrupción o se combate o se tapa debajo de las alfombras. Y estamos hablando del líder del Partido Popular que llegó a la presidencia del Partido Popular por tapar con la alfombra una posible corrupción de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Partido Socialista, cuando se detecta algún tipo de vínculo o de corrupción, hacemos una cosa muy clara. Expulsamos del partido y expulsamos del escaño a la persona que pueda estar incurrida en una posible corrupción. Ese es el modo de proceder del Partido Socialista. Y al lado tenemos un Partido Popular que en estos momentos está manteniendo en sus cargos a personas que están o procesadas o muy vinculadas con situaciones que son muy poco claras. Entonces yo le quiero emplazar al señor Feijóo a que le diga al conjunto de los españoles en qué momento, en qué minuto, en qué hora va a expulsar al señor Casero, que está imputado y lo tiene sentado en un escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Qué va a hacer con el presidente del Consejo Insular de Ibiza, que está en la misma situación y lo que hemos visto es que cena con él tranquilamente? ¿O qué piensa hacer con el ex ministro de Interior que parece ser que tampoco ha sido expulsado del Partido Popular? Lo mismo que nos pasa con la alcaldesa de Marbella. Y esa también es la diferencia que hay entre el Partido Socialista y un Partido Popular que, aunque cambien las caras, sigue en su ADN mantener la corrupción. Porque fíjense, cuando el señor Sánchez se gira a la bancada no encuentra a nadie en ningún caso de corrupción porque ha sido expulsado del escaño y ha sido expulsado del partido. Pero el señor Feijó cuando se gira en el Senado del que es senador, se gira y encuentra a la alcaldesa de Marbella. Y para eso también hemos venido aquí los socialistas, los compañeros en el consistorio de Marbella están haciendo lo posible por aclarar cuál es el origen del patrimonio y no les está siendo fácil. Bien, pues en el Senado hemos iniciado un procedimiento porque la alcaldesa de Marbella está incumpliendo el código de conducta que debemos seguir todos los senadores y todos los diputados de las Cortes Españolas. Y la señora Ángeles Muñoz no está dando explicaciones y por eso se les va a pedir desde el Senado, desde la Comisión de Incompatibilidades con la activación del código de conducta. Porque miren, nosotros hemos venido aquí a poner luz en espacios que son muy oscuros y el Partido Socialista no va a parar hasta que se esclarezca cuál es el origen del patrimonio de la señora Ángeles Muñoz. Y ahora estoy a su disposición si tienen algún tipo de pregunta. Una vez que se termine el proceso de investigación el 3 de abril, ¿la Comisión Investigadora tiene la capacidad de sancionar, tiene la capacidad de buscar conflictos de intereses en el caso de la señora Muñoz? El código de conducta de las Cortes Generales observa los conflictos de intereses, pero también los principios que deben regir la acción política. Los políticos tenemos la obligación de tener nuestros bolsillos de cristal. Y ahí es también la diferencia. Porque la señora Muñoz todavía no ha dado explicaciones, pero es que nadie en el Partido Popular le ha pedido explicaciones. Ni el señor Bendodo ni el señor Feijó. Esa es la diferencia. Vamos a ver si la señora Muñoz nos explica el origen. Nosotros no estamos haciendo una investigación. Nosotros estamos intentando aclarar cuál es el origen de su patrimonio y si es honorable o no para pertenecer y representar al conjunto de la soberanía de España. Miren, no hay honorabilidad si no hay transparencia. Esa es la realidad. Y cuando nosotros, los socialistas, detectamos un posible garbanzo negro, se le expulsa del partido, se le expulsa del escaño. Y es una vergüenza que el señor Feijó venga a pedirnos explicaciones. Un señor que llegó como llegó a la presidencia del Partido Popular y que sigue ocultando no solo su patrimonio, sino también todos los presuntos casos de corrupción que hay en su partido. Es un procedimiento parlamentario político. No estamos en un caso judicializado por parte de la alcaldesa de Marbella y por lo tanto es algo que es la primera vez que se hace en el parlamentarismo español. Afortunadamente el Código de Conducta se aprobó en el 2020 y el Partido Socialista por primera vez lo activa para el caso de la senadora y alcaldesa de Marbella. Miren, el señor Bárcenas pasó por las cortes y luego supimos lo que había detrás del señor Bárcenas. No queremos que la honorabilidad de las cortes generales, del Senado y del Congreso, queden tachadas porque por ahí pasa una persona con un origen patrimonial nada claro. Queremos poner luz donde solo hay oscuridad y donde solo el Partido Popular se dedica a tapar, a tapar con alfombras. Esa es la diferencia. Los nuestros ya no están, no forman parte del partido, se han sido expulsados. En el Partido Popular hay una connivencia con la corrupción. Bernal ha lamentado que la ciudadanía de Marbella está abochornada por la imagen que se está ofreciendo del municipio en toda España por culpa de su alcaldesa vinculada al narcotráfico y al blanqueo de dinero, a sociedades en paraíso fiscales y ahora también a una investigación. La primera que se va a hacer en la historia a una senadora por haber mentido al Senado. Para Bernal, Muñoz nunca ha sido transparente con su millonario patrimonio, pero ahora sobre él pesa la duda de si tiene origen en el blanqueo de capitales. Oye, San Pedro, agradecer que la portavoz del Grupo Socialista del Senado esté hoy aquí en Marbella. Vamos a pasar un día agradable, vamos a charlar con vecinos y con vecinas y sobre todo vamos a tratar un asunto que es especialmente grave. Me tenéis que permitir que traslade a todo el mundo el sentir de los marbelleros y sanpedreños que se sienten abochornados, completamente abochornados por la imagen de Marbella que está trasladando la alcaldesa, relacionando directamente a ella y a su familia con narcotráfico, con branqueo de capitales, con organización criminal y con paraísos fiscales. Pero no solamente es lo que hasta ahora conocemos, sino lo que todavía nos queda por conocer y que no se ha profundizado. Cuando uno ve algunos párrafos del sumario, se escandaliza. Se escandaliza cuando conoce que, por ejemplo, el hijastro de la señora alcaldesa, que no es alguien ajeno, sino que es alguien que vive en su propia casa, tiene reuniones, fiestas donde hay droga, donde hay prostitución, donde hay noches largas con determinados personajes que se están investigando a los que posteriormente se le daba o se le pedía concesiones urbanísticas, asuntos urbanísticos que se solucionaran o, en algunos casos, hasta patrocinios por parte del Ayuntamiento de Marbella. Eso que tiene una relación directa con el Ayuntamiento, también hay que aclararlo. O como también hay que aclarar, y de esto lo conocemos absolutamente todos, por qué se le da a una sociedad cientos de miles de euros cuando se le hace leñalado previamente en un correo por el propio marido de la alcaldesa, diciendo que se lo tienen que dar a esa empresa y que, además, la acompaña hasta el presupuesto. Luego no hemos enterado que esa empresa es una de las empresas que está investigada y es una de las empresas que se utilizaba para blanquear capital y que el propio juez, en su auto, dice que al frente no estaba quien nombraba, sino que estaba posiblemente el marido o el hijastro de la propia alcaldesa. Todo eso hay que aclarar, pero a nosotros lo que nos da cierta satisfacción es que ahora la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, tiene que aclarar el origen y el destino de su patrimonio. Y lo va a tener que hacer en el Senado. Va a tener dudoso honor de ser la primera persona que tenga que ponerse al frente de esta comisión y tener que dar explicaciones. Explicaciones que hasta ahora no ha dado y que nosotros se lo hemos solicitado en todas las instituciones donde está. Explicaciones como, por ejemplo, de dónde procede ese 50% de una sociedad originaria en Gibraltar, el cual ella declara con 40.000 euros, pero que detrás hay una mansión de 12 millones de euros en venta. O el por qué ha obtenido una donación que se negó a declarar que estaba ocultando del 50% de una sociedad de su marido, ya bien avanzado el año 20, por cierto, bien avanzado la investigación del narcotráfico y del blanqueo de capitales. ¿Por qué declaraba el 50% de una mención de 2 millones de euros en Suecia? Y luego resulta que desde el origen era suyo, o lo que es más grave, porque se lo obligó a tener que publicarlo y lo actualizó. Pero mira por dónde se le ha olvidado a estabilizar lo último que hemos conocido, que es que tiene una sociedad con el capital al 100% en Suecia con un activo de más de un millón y medio de euros. Todo esto lo va a tener que explicar, porque si la señora Muñoz no lo quiere explicar, malo. Si no lo sabe explicar, peor todavía. Así que yo creo que todos los vecinos de esta ciudad y pienso que todos los vecinos de este país estamos expectantes para saber qué explicaciones va a dar la señora Muñoz. Y después de dar esas explicaciones, o no, ya veremos, también le vamos a pedir al Partido Popular que tome carta en el asunto. Que los problemas como estos hay que afrontarlo y no esconderlo. Que aprenda, al menos, a tener la interesa que tiene el Partido Socialista cuando surge algún problema de estas características dentro de nuestra fila. ¿Y va a contestar a portavoz o...? ¿Una pregunta para Eva Granada? ¿Más preguntas? Venga, vamos. ¿Puedo preguntar si nos va a aclarar un poco cómo es el procedimiento del Senado que desconocemos en la primera vez? ¿Y qué contestamos ahora? ¿Se va a ver con la agencia? Sí. Como les decía, es la primera vez que se pone en marcha, se activa el código de conducta en las Cortes Generales. La Comisión de Incompatibilidades se reunió la semana pasada en estos momentos y se aprobó un plan de trabajo en esa misma comisión y en estos momentos hay tres fases. Una primera fase en la que se le va a pedir información porque esa comisión tiene que elaborar un dictamen para ver si ha conculcado o no el código de conducta. Luego hay una primera fase de petición de información, después habrá la presencia, esperemos, de la señora Muñoz ante esa comisión y si fuera necesario, a partir de la información que tengamos de la documentación que se nos facilite de alguien más y después hay que elaborar el dictamen que esa comisión va a elevar a la mesa del Senado. Estamos al frente de un proceso de transparencia, a un proceso en el que los representantes públicos damos cuentas al conjunto de la ciudadanía de nuestra honorabilidad y de nuestra integridad como representantes del conjunto de la sociedad. Y por eso el Partido Socialista le da mucha importancia a esa activación del código de conducta. Porque igual que Marbella es de los marbellís y no del hijo de la alcaldesa, el conjunto de los españoles tiene que estar tranquilo que las personas que estamos representando al conjunto de la ciudadanía tenemos los bolsillos de cristal y que no tenemos ningún conflicto de intereses cuando trabajamos por el conjunto de la ciudadanía cuando hacemos política. Esa es la situación y por eso hoy estamos escandalizados que el Partido Popular esté haciendo ese despliegue para intentar atacarnos con un caso que les vuelvo a decir, Tito Berni ya no está en el Congreso de los Estados. Titi Muñoz sí que está en el Senado de España. Esa es la diferencia. Y en eso Feijo también va a tener que dar explicaciones. Porque él, como presidente del Partido Popular, parece que sigue la estela de los anteriores presidentes del Partido Popular que llevaron a la situación que provocó la moción de censura por ser un partido en el que se quedó clarísimo y justificado por parte de la justicia de que estaba la corrupción imbrincada en sus estructuras. Y hoy el señor Feijo sigue haciendo declaraciones desde la sede de Génova pagada con dinero B. ¿Cuándo se piensa elevar al público, lanzar al público el resultado de la investigación, una vez terminado en abril? Sí, este tipo de comisiones son comisiones que no son públicas. Que como estamos hablando y estamos trabajando con documentación que tienen que ver con personas físicas concretas, son trabajos que se hacen por parte de los miembros de esa comisión. Así que yo creo que al final, cuando el informe de la comisión esté hecho y aprobado por la comisión, entonces se elevará a la mesa del Senado. No lo sabemos porque depende de los trabajos del conjunto de los grupos parlamentarios. Yo también quiero agradecer la voluntad por parte de los grupos parlamentarios en el Senado de poner luz porque no podemos vivir en la oscuridad que tapan las alfombras. Y yo hoy aquí en Marbella también he venido a acompañar a mis compañeros que están en el consistorio marbellí para ayudarles a que lo que envuelve a la alcaldesa, que es pura oscuridad, sea luz para el conjunto de los españoles. Bueno, está previsto en el mismo Código de Conducta. Ella va a ser llamada por parte del Senado de la Comisión de Incompatibilidades para que dé su versión de los hechos. Tenemos que saber por qué la senadora dos años más tarde y coincidiendo, pues cuando su entorno más familiar más cercano se ve implicado en, bueno, pues en presuntos tráfico y, bueno, con temas relacionados con el narcotráfico, ella aflora, después de que se publiquen los medios, pues un aumento patrimonial importante. Todo eso yo creo que a nadie se le escapa. Estamos ante una alarma social y, por lo tanto, necesitamos ese imperativo. Y creo que además es la responsabilidad no solo del Grupo Parlamentario Socialista, sino el conjunto de las instituciones de nuestro país y de los grupos parlamentarios de clarificar cuál es el origen y por qué la señora Ángeles Muñoz no dio las explicaciones al Senado sobre ese aumento patrimonial y su origen. ¿Plantean llamar a algún periodista de los que ha publicado el Código de Patrimonio? Pues no lo sé, porque yo creo que en la primera fase estamos en la petición de información. A mí me encantaría que la información que pida la Comisión de Incompatibilidades sea facilitada para que puedan tener todos los elementos para poder elaborar el dictamen que es lo que pide el Código de Conducta. Así que a partir de esa información, de esa documentación, pues vamos a ver qué comparecencias tienen que haber. Evidentemente, la de la señora Ángeles Muñoz es obligada. Luego vamos a ver si el resto es necesario o no. ¿Qué calendario existe para que hagan la paz? Pues la verdad es que no lo sé, porque los calendarios, podemos comentarlo ahora si queréis, pero yo ahora no les puedo decir exactamente. Es un procedimiento nuevo y, por lo tanto, digamos que estamos en territorio ignoto. Creo que es una buena noticia que se activará el mecanismo de transparencia y, sobre todo, a mí me gustaría que, antes de que se elabore ese dictamen por parte de la Comisión de Incompatibilidades, hubiera explicaciones. Explicaciones de la señora Ángeles Muñoz, pero también que el partido al que representa le exigiera explicaciones a ella. ¡Gracias!